Hace tres años que nos iniciamos con la peña y hasta ahora hemos tenido suerte, vamos muy bien y hemos hecho muchas cosas. Tal es así como hemos viajado a Buenos Aires con chicos de las distintas escuelas, hemos ido a conocer la bombonera con los chicos discapacitados, hemos protagonizado varias jornadas con los chicos del Día del Niño en Hinojo, acá en Olavarría, les hemos dado el Día del Niño de Comer a los niños del centro de acá de Olavarría y hemos tenido suerte y hemos conseguido muchas cosas a través de Boca, como sillas de ruedas que hemos donado, todo eso. ¿Cómo es el funcionamiento de la peña y actualmente con cuántos socios cuenta? Contamos con 150 socios, tenemos una sede en la Casa del Deporte, tenemos ahí la oficina de nuestra peña y alrededor de 150 socios tenemos. Originalmente se inició en Hinojo, se inició en Hinojo con unos pibes que habían decidido hacer una peña. Era informal, no teníamos todavía personería, nada bueno, y después decidimos hacerla acá. Porque con la gestión de Angelisi se podía, en un lugar donde hay más de 100.000 personas, se puede tener dos peñas. Por lo tanto, decidimos hacer una peña nosotros. Bueno, hemos conseguido la personería jurídica, que es algo muy importante. Recién aquí su compañero mencionó al presidente de Boca Juniors y uno de los candidatos también en estas nuevas elecciones del club, Daniel Angelisi. Ayer estuvieron participando en la rural del lanzamiento de su campaña. Coméntenos cómo fue, qué fue lo que vieron, cómo se sintieron ustedes allí. Bueno, mira, realmente fue una fiesta, una fiesta muy linda, había más de 6.000 personas, mucho entusiasmo, notamos un fuerte apoyo de muchas agrupaciones, porque, bueno, no solamente lo aposa su agrupación política, digamos, sino que lo aposan varias agrupaciones, son más de 10 agrupaciones de Boca que aposan la candidatura de Daniel Angelisi. Lo cual nosotros percibimos de que las elecciones las va a ganar, no nos queda ninguna duda, además porque estamos convencidos que ha hecho una excelente administración en estos cuatro años y lo va a seguir haciendo en un próximo periodo. Y hablando de la peña, también aquí en nuestra ciudad, ¿tienen pensado una cena para el día de mañana? Sí, estamos organizando para mañana una cena para 400 personas, donde va a venir Royco Ferrari, presidente de Interior y Exterior y vicepresidente tercero del club, va a estar Diego Caña, una gran figura de Boca, que, bueno, lo recordamos siempre su paso por las canchas, va a estar el Tato Aguilera, el periodista que todos escuchamos todos los días, los boquenses al menos, que estamos pendientes de qué información nos da para el equipo del domingo, y, bueno, y van a venir otra gente de Boca. ¡Gracias!